Amigos de referee, altamente decepcionado con la poca capacidad de reflexión de Juan Carlos Osorio, culpando al arbitraje. Su primera reflexión es culpar al arbitraje de lo sucedido en los 90 minutos. Yo creo que no es difícil reconocer que Brasil fue mejor, que tuvo las mejores oportunidades, que fue contundente que Brasil fue más equipo que la selección mexicana de fútbol. Juan Carlos Osorio, verdaderamente penoso, que en conferencia de prensa su primera reflexión, insisto, Chucho Ramírez, Carlos Hermosillo, sea culpar al arbitraje. Yo creo que lo más importante es analizar qué hiciste tú, no el rival, finalmente es lo que a ti te corresponde. Y escuchar estas declaraciones, la verdad que me da pena porque son cuatro años tirados a la basura. Y que el jugador no compite, ¿no? O sea, eso todavía habla mucho más mal de él que del jugador. Porque me parece que desde el planteamiento inicial, con todo el respeto que me merece mi gran querido amigo y gran jugador Rafa Márquez, me parece que desde ahí él se equivoca. Bueno, triste la eliminación de México, pero aún más triste, repito, la poca capacidad de reflexión del técnico nacional Juan Carlos Osorio. Exalta que México tuvo un poco más la pelota, yo le diría, España tuvo el día de ayer el 80% la pelota y está igual que México, yendo de regreso a casa.